Yo recomiendo a mis pacientes Vagovit Solar, porque es más que un protector. Te protege de los rayos UVA y UVB, nutre con sus vitaminas A y E, e hidrata gracias a sus acondicionadores de piel. Dentro y fuera de casa, a mi familia la protejo con Vagovit, porque protege, nutre e hidrata. La luz de los focos y pantallas también me pueden dañar. Por eso uso Vagovit, me protege, nutre e hidrata. Es más que un protector, porque me protege, nutre e hidrata. Con o sin sol, dentro y fuera de casa, Vagovit Solar es más que un protector. Protege, nutre e hidrata. Por lanzamiento, 30% de descuento en toda la línea Vagovit Solar. Encuentran a las principales farmacias del país, con la calidad y confianza de Vagovit.